y pues para chicos cómo estamos este es un vídeo un tanto diferente a mis otros vídeos como verán en mis otros vídeos hubo un juego predefinido en todo ese momento y dije a ver quiero traer rocket league y quiero traer fortnite vale me salió una partida de rocket league corta y una partida de fortnite del momento final que salió picardia entonces juntando esto que queda un remix de rocket league y fortnite gente esto es un remix así que espero que les guste y lo vean hasta el final que me ayudarían muchísimo la verdad así que bueno gente sigan viendo el vídeo adiós qué pasa chavales estamos acá en un nuevo juego se llama rocket league creo que algunas personas lo conocen y van a meter algo no me van a hacer ah no que yo soy el azul tengo que meter en la naranja que sirve tan jajajaja ay pero que idiota mongue sorriso regente bueno las personas que no conocen este juego es un juego se cuenta que es un fútbol no un fútbol pero con carros es exótico pero divertido madre mía willy ahí está la pelotita madre mía willy ahí está la pelotita no ya nos metieron gol al palo bueno el punto es lo del básico en el fútbol no anotar gol en una otra portería pero esta vez son con carrito que hay este juego es muy divertido para pasar el rato también y es muy como se dice muy adictivo ay madre mía me reventaron muy adictivo porque duran muy pocas las partidas y para meter gol es complicadito la neta madre mía que eso es que soy retamón es que soy retamón es que soy nuevo en este juego pana una red y te puedes creer que el que dio el golpe fue uno de nuestros compañeros pana no es que son bien 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 mejor para 10 este gol es mío ay porque me empujas anotamos gola y espana pero pero me quito me mira bien ahí va yo va y me empuja a mí y el otro se la dio a la galita a bolivar con a bolivar con todos y el otro se la dio a la galita madre mía madre mía compa que cae la pelota madre mía me la robó le dio el cabezazo de las vidas ay no no te la regales no se la des le patié, le metí cuerpo, le metí cuerpo con un carro ay mía me metieron cuerpo, salí volando no, pechini ay no eso rebota aaaah señor eso eso aquí goooool papá un golazo de josh gamer Pafanras Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vamos Panas Ojo, el juego está gratis En Epic Games Y lo pueden descargar todos Las personas que quiero Ay mía, me la robaron Estamos 31 segundos Para no traer gol Ay, ay, que le di Ay, que le di No Métale el gol Ahí va Pasezote Pasezote Revientala Ay, no, la tanqueó solo No Panas, perdimos por un Perdimos por una Ahora pasemos al Fortnite Bueno people Tendré que comentar yo aparte de este video ¿Por qué tuvimos aquí una serie de Problemillas? Nada, voy a decir la verdad Sinceramente no creí que Pueda salir algo bueno Yo grabo las partidas en el final Porque probablemente yo gane o quede como una decepción horrible Simple cayéndome yo solo ahí Bueno No hay que hacer spoilers Pero bueno Vamos a intentar Que se sea menos o menos pesado Aquí como ven mi edit Papá, mi edición Epicardia por favor Aquí en modo camper Activado Ay, pero bueno Caí con mis manitas del Iron Man Aquí presumiendo que soy el más guay Y el más chulis Y después de media hora de estar ahí Campeando Que no los quiero aburrir Gente Me decido a armar de valor Y abrimos esta compuerta Pero ya, ya Por favor Hostia que escucho a alguien Panas Me la rifo Le hago el ruching Y el otro ahí Atacándome en modo tryhard A lo hardcore Ojo Un doom Madre 108 papá Madre mía Madre mía Y no se muere No se muere Madre mía Ojo ¿Cuánto pegué ahí? 56 Ok, yo que sepa 138 Más 36 Que le di de un scar Y 50 Madre mía Esa cosa debe estar muertísima Papá Justamente da 200 Madre mía Willy tengo miedo Esto es lo que no me gusta El Fortnite Que me confundo Y me da miedo Me da altera los pasitos La edición Papá No hay edit como el mío Me la rifo Lo escucho por acá abajo Hostia Que meco La neta Que meco Para asomarse Así de feo La verdad Así se pasó El pana El pana Miguel El pan Sech Aquí con mi compa El Sech Madre mía Like si lo entiendes Like si estuviste en el directo Y like Si eres un suscriptor Madre mía Que falle toda esa Que falle esa cosa Del hero man Del hero man Hola mis 90 Si se lo puede llamar Eso 90 A ver A ver Madre mía Aquí la precaución Nunca falla La precaución Papá Ahora aquí como de yo ¿Qué? ¿A dónde voy? Pana ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Empieza Madre mía Que hago el spam Hago el spam Del hero man Madre mía Willy por favor Madre mía Por favor Metiendo presión A los hardcore Peches Madre mía 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 Casi me mato gente Es como Modo Trayker Modo Hardcore A lo Estúpid Porque Casi me caigo yo solo Ojo Ahí la presión La presión papá La presión La presión Treyhard Que ahí está 90 de daño papá Y me va a robar la kill Y me roba la kill Bajamos Bajamos al estilo pro Tocamos piso Ojo, se escucha acá abajo Ojo Hola Hello It's me Ahí está El cerdo Ahí está el cerdo Madre mía 20 le pegamos Madre mía Le cortamos otros 20 Me dispara Willy ¿Dónde anda? Hola Por favor Panamiguel Sí Sí